¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? ¡Qué gusto me da saludarles! Estamos en un podcast más. Hoy tengo un invitado muy especial. Tengo mucho tiempo de no platicar con él, así que ya se imaginarán. Está con nosotros, ¡Luki Coronado! ¡Hola, hola! Oye, diles 25 veces, güey. 25, por ahí, más o menos. Oye, es que no vino el compañero que pone el cartón. Ah, sí. Y ahorita va a salir el de aplausos y aplaudimos todos. Oye, Luki, muchos años de no vernos, pero durante todos esos años, jalando, 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 generando, creando, en un medio cero simple y cero sencillo y cero fácil. La gente ve a los productores y dicen, ¡Ay, no! Pues se la pasa toda madre y gana un chingo de lana. Y a veces no es así. Fíjate que nunca, o sea, yo no me imaginé que iba a estar en este medio. Yo me dedicaba a la compra y venta de cero, yo vendía cero. O sea, nada que ver, güey. Nada que ver, nada que ver. Y luego, yo en realidad empecé este ambiente por Arnulfo Jr. Ya. A mi compadre Arnulfo, que le mando saludos a mi compadre Arnulfo. Por él empecé, en este ambiente, le empecé a mover fechas. Ok. Una fecha, funcionó. Y luego, oye, compadre, pues... Ah, porque él me decía, en ese entonces, traía a su hermano Lalo también la agenda. Sí. Y total, me dice, pues ahí, ayúdame. Y empezamos a vender fechas. Y me empezó a funcionar. Y luego, después, en ese entonces, se juntaba mucho con Juan P. Moreno. Sí. Y yo hacía paquetes Juan P. Moreno, Arnulfo Jr. Y luego, después, por mi papá, conozco a una agrupación que se llama Furia Felina. Ok. Entonces, hacía paquetes Arnulfo Jr., Juan P. Moreno y Furia Felina. Pero eran todos los grupitos que tenía. Y para no hacerte el cuento tan largo, yo creo que en seis meses, yo ya tenía diez grupos. O sea, chiquitos. Pero yo es como que era seguía en lo de la vendimía del acero. Ya. Entonces, me pedían más grupos. Y pues, en ese entonces, los grupos los manejaba Jocar, Don Joel Cano. Sí. El hermano Soluso, Don Joel Cano. Don Servando Cano y ellos, que eran los que tenían todo. Movían todo el largote. Entonces, en una promoción que encende radio, me hablan y me dicen, oye, ¿puedes llevar a Furia Felina? A la promoción de radio. Ah, pues, perfecto. Era una promoción del Día del Padre. Ok. Participaban los papás y el grupo iba a ir a tocar a su casa. Entonces, iba Cadetes y Furia Felina. Y ahí veo a Don Joel Cano. Entonces, ahí platico. Voy, me arrimo con él. Y le digo, oye, me gustaría manejar grupos. Y total, o sea, los grupos que usted maneja. Dijo, sí, búsqueme tal día. Y total, lo busqué. Y ya, pues, esa es otra historia. Bueno, ya cuando llegamos a acuerdos de que sí, tú ponte a jalar y todo. Pero él me atendía personalmente. O sea, Don Joel Cano, que tú me hablas a mí. Y de ahí fue otro partido donde ya traías ahora sí el grupo que tú quisieras. No, aparte es porque se te abre una puerta muy importante con el don. Sí, sí, pero fue algo, te digo, que no lo planeé. O sea, una cosa me llevó a otra. Y luego de ahí ya, pues, trabajaba con grupos. Pero la primera vez, la primera, primera vez, ¿te atendió? Sí. ¿Seguro? O sea, me atendieron a medias. Ya. O sea, fui, estuve, estuve como dos horas y yo... ¿De qué se trata? ¿Qué onda? Y total, yo bien enojado. Pero, ¿cómo? Entonces, ¿para qué me citan? Sí, sí, sí. Y yo tengo otra cosa que hacer. Y la vuelta. Y total, me voy bien enojado. Y después me hablan un... Ay, Jera, se sabe la historia. Entonces, me hablan, oye, queremos a Arnulfo Junio. Y yo, ah, deja ver si estoy libre. Sí, está libre. Sí, está libre, pero no te la vendo. Ah. Y yo, pues, 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 ¿por qué no? Así, de esas veces que yo dije, no, pues, no, espérame, ¿cómo? Y total, ya me hablas después directo a Don Juan. ¿Qué pasó, Don Lucino? Pues, ¿qué le hicieron? No, es que yo fui. Estuve como dos horas ahí. Y luego me atendieron. Y fue como que muy... Véngase, puede venir a otra oficina, sí. Y ahí, ese día, sí me atendieron de volar. O sea, llegué a cita con Don Juan, pásele. Pásele. Y a ver, dígame, no, pues, es que mire, así, así, así. Yo tengo estos grupitos, me piden más grupos. Y quisiera, pues, hacer equipo. De ahora en adelante, usted me habla a mí y yo le voy a vender los grupos. Y ya fue el parteaguas para acapararme en el mercado. Y luego de ahí, esa puerta me lleva a dar con cerca. En ese entonces, Don Servando Cano, que en paz descanse, que ahora hago la relación comercial con la licenciada Claudia Cano, que le mando muchos saludos a mi comadre. Y así fue como, sin querer, queriendo una cosa, me llevó a otra. Pero te metiste, compadre, a una... A un medio fuerte y pesado. Y me refiero fuerte y pesado en el buen sentido, porque, pues, está la rebatinga y la lucha por los grupos y todo este tipo de cosas. No es nada sencillo, digo, al menos de lo que uno va conociendo, sí es un medio complicado. Mucho. Cuando no hace las cosas bien, sí. Cuando hace las cosas bien, bien, pues aquí seguimos todavía, ya voy para 17 años. Ya es bastantito. Entonces, y empezaron, en ese momento empezaron a... No sé qué pasó, como una plaga, o no sé qué se puede decir. Y empezaron a salir muchos representantes, ya todo el mundo... A todos manejaban. Sí, entonces, pues yo seguía con lo mismo, o sea, seguía con esa línea, y digo, y sí muy orientado, muy aconsejado por estos señorones, las cosas manejalas así, no encarezcas el grupo, o sea, sí tenía mucho apoyo, porque las cosas las hacía bien, los anticipos no son tuyos, y tan anticipo, o sea, cosas así, y lo fui haciendo bien. Entonces, yo creo que el seguir los consejos de esa gente, creo que es lo que hoy todavía, pues aquí estamos. Eso es bien importante, porque hoy en día, platicábamos un poquito antes de iniciar a grabar el podcast, que hay nuevas generaciones que creen que las cosas son fáciles, y las cosas no son fáciles. Parecen fáciles con gente como tú y algunos otros compañeros que conocemos, que han trabajado, que se han preparado, que han luchado, que pasaron las buenas, las malas, las peores, para poder estar donde están, ¿no? Pues, digo, a mí en lo personal me ha tocado pasar muchos procesos muy difíciles, pues en aquel entonces, cuando estaba muy fuerte lo de la delincuencia y todo eso, entonces, pero, como te digo, mientras hagas las cosas bien, o sea, haciendo las cosas bien, es más tardado, pero tarde o temprano te tiene que ir bien, si haces las cosas mal, pues se ven las cosas. ¿Te tocó? Sí, pero haciendo las cosas bien, pues no. O sea, yo, oye, no, yo... Lo que pasa es que también a veces en ese tipo de situaciones, yo me acuerdo porque era 2009, 2010, más o menos, ¿no? Y yo me acuerdo que incluso cuando estábamos nosotros, por ejemplo, en Televisa, nos mandaban hasta, ¿sabes qué? En carros diferentes y esto y lo otro, y dices, tú vas con el cookie en la mano, porque estaba muy complicada la época, pero pues en el tema de lo musical y sobre todo en el rubro musical, a veces se presta mucho para, pues es música que le gusta a todo ese tipo de personas, ¿no? Pero aquí está bien fácil, tú vendes grupos y te pagan un grupo. ¿Ya? ¿Se acabó? Oye, pero no sé. Sí, porque en realidad también, pues uno no sabía. Eran de, oye, pues es que no, no, no sé, pero yo vengo, me pagaron el grupo y ya me voy, y ya. Y es, digo, una de las cosas que te decía, y hay gente que te daban anticipo, se quedaban con el anticipo, de repente no iba el artista, oye, ¿dónde está? No, pues, entonces sí hubo muchos fraudes también en aquel entonces de gente que se quedaban, este, con, pues con los anticipos, o no llegaba el artista, oye, ¿por qué no digo no? Pues es que, porque a mí me tocaba, que oye, ¿me puedes traer este grupo? Pues es que iba programado, sí, pero es que, pues la persona que se lo compré, no, no, pues no me lo trajo, porque no, pues no sé, le dimos el anticipo y ya no supimos de él. Ah, bueno, pues ya, y la misma agrupación ya después se les llevaba yo. Ok. O sea, el mismo que ellos habían, habían contratado por otra parte. Ya. Ya después, bueno, pues échame la mano, porque ya lo tenemos anunciado. Entonces ya de repente he hablado con Don Joel, oye, Don Joel, fíjese que pasó esta situación, vamos a apoyar a la gente, ya está anunciado. Sí, vamos, o sea, sí ha habido mucho, mucho apoyo, y yo creo que eso ha sido parte también de, de, pues, seguir vigente en este medio. El que tú te manejes de esa manera, te ha hecho tener, generar muchas amistades y gente que confía en lo que tú haces, ¿no? Sí, sí, muy, de hecho en un, en un programa, iba a hacer un evento en, con Arnulfo, de hecho, íbamos a hacer promoción a gente regia. Ok, sí. Y en aquellos años, no sé si se acuerdan cuando se usaban las botas de color, que las de avestruz de color. Sí, cómo no. Entonces, este, yo me compré unas color verde, porque Arnulfo usaba también de colores y tal, tal, bueno. Y estamos en promoción a gente regia, y me dice Fer, oye, ¿dónde? ¿Cómo le hiciste para alcanzar a, a la, a la avestruz verde? Y ya, no empezamos a promover, y ahí nos hicimos súper amigos. Sí. Y después, empiezo a trabajar con talentos de televisión por Fernando Lozano. O sea, una cosa, después me llevo a otra. Sí, pues que mi compadre, compadre tuyo también, es un tipazo. Sí. Es un tipazo el canijo. Este, y, 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 después de todo esto musical, ¿dónde fue el, el, el brinco al teatro? Empiezo a mover talentos de televisión. Ajá. De hecho, con Fer, hacíamos el show de Romuleando. Sí, cómo no. Que él caracterizaba a Don Romul, y lo presentábamos en antros. ¿Sí, con Chilinflas? No, 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 era. Era el solo. Sí, era el solo. En aquel, entonces, se llamaba Romuleando, y lo presentábamos en antros. Y, pues, empiezo a conocer más, más, este, talentos, este, de televisión. Y luego, por Pato Zambrano, empiezo a conocer talentos nacional, porque entonces, cuando estaba allá, muy, muy, muy metido en lo nacional. Estaba posicionado allá. Sí. Tal, para no hacerte el cuento tan largo, después ya manejaba talentos locales, y talentos nacionales. Entró hoy el día, digo, sigo teniendo mucha amistad con Lalo España, que es una de las personas con las que trabajo mucho, con Iurka, y varios, varios, varios talentos más. Y de ahí, un día dije, bueno, quiero hacer teatro, porque había hecho teatro, aquí me invitaron a, a hacer teatro. Ahí sí voy a omitir muchas cosas. Me invitan a hacer teatro, el proyecto no funcionó, como que hubo ahí, algo ahí que... Mal manejado. Mal manejado. Y yo me quedé con las, dije, no, yo tengo que hacer teatro. En ese entonces estaba muy fuerte el, el talento de, de multimedios. Sí. Entonces, hago el proyecto de la Pastorella VIP. Sí. Con puros talentos de multimedios. O sea, todos eran puros talentos de multimedios. Y la hacía lunes, martes y mercoledad. Hace tres días por semana. Pero en ese entonces, Chavana traía un proyecto musical que le funcionó muy bien, que se llamaba El Rey del Tribal. El puro licenciado, el lector de esos temas. Entonces, por los contactos que yo tenía en México, me dice, oye, compadre, quiero hacer un, un tour de medios en México. Entonces, hablo con mi contacto de México y hacemos un tour de medios en Televisión, o sea, todo, todo lo nacional. Y yo descuidí un poquito la Pastorella, porque estaba, digo, intercalaba los dos. Entonces, me funcionó, más o menos. Y yo dije, yo me quedé con la espina de quiero, este, volverlo a hacer. Y en la siguiente temporada a mí se echaban así las y yo le entro. Entonces, y ahí fue como que ya empecé a, a, a incluir talentos un poquito más fuerte. Este, se incorporó Jazmín, Jazmín Conjota, que ella duró con Maligna como siete años, o sea, en el proyecto seis, siete años. La Mole, que en ese entonces la Mole era el mago meado. Él estaba en, en PGB. Sí, sí, sí. Con, con Poncho. Sí, cómo no. Todavía no traía así el, 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 el empuje que trae hoy. Eran los Manríquez. Eran los Manríquez en el fútbol, güey. Bueno, yo los incluyo a los Manríquez, porque estaba el Moroco y estaba este, la Mole. La Mole era el diablo y Moroco era, era un pastorcito. Ok. Entonces, yo incluía a los Manríquez y luego, en la siguiente temporada, se queda nada más la, la Mole y ahí le fui, pues una cosa, una cosa me fue llevando otra y, y de repente, pues no supimos en qué momento fue un, un boom. El boom, es que, lo que pasa es que cuando trabajas, es una visión que yo tengo, cuando tú estás concentrado y trabajando como profesional, a veces te va el, el cómo, porque finalmente uno ejecuta. A mí me dicen, oye, ¿cómo, cómo le das cuando narras fútbol? Me siento y narro. Pero, ¿qué? Nada, o sea, me siento y narro y con la bendición de que, hacer cosas que nos apasionan, Que nos gustan. Pero, a mí me llama mucho la atención que esto, creo que es una virtud muy grande que tú tienes, es el poder, ir ligando proyectos que son de líneas diferentes y tienes la capacidad de utilizar esas líneas diferentes y amalgamar algo que termina siendo bastante bueno. De hecho, cada, cada temporada, haz de cuenta que terminamos temporada y descanso, pero al, no sé, a los dos, dos meses o no, es más, ahorita ya no, literal, yo creo que ya no descanso. Tú decías, ¿qué tengo que hacer para, o sea, yo me sé competencia a mí mismo? Porque antes decían, la misma gente del teatro, decían, no, es que la pastorela no es teatro. No, yo nunca he dicho que es teatro, es un espectáculo. Claro. O sea, es un espectáculo que presentamos y le hallamos la fórmula, porque normalmente la gente va al teatro, pues a ver una historia, dramas. Entonces, lo que encontramos en la pastorela que le gustó a la gente fue todos los problemas que se viven, los presentamos con algo chusco. En ese entonces, acababa de pasar, en la segunda temporada que fue el parteaguas, que ahí ya, ya agarró un vuelo impresionante, acabé de pasar lo del video de Vivian y Eliseo. ¿Cómo no? Entonces, yo manejaba los shows de Chavana en diferentes partes, con las chavas, con las chicas de las noches, en ese entonces, y le digo a Vivian, oye, ¿por qué no haces una actuación especial? Nomás una función. Bueno, entonces va y hace una, o sea, ella iba nada más a hacer una función, y adaptamos, este, cositas. En ese entonces, la, la, iba de pastora, la, la pastorcita, la mamá pastora, era Anna Chow. Sí. Entonces, para adaptarlo, en el segundo acto, este, estaba Anna Chow, porque Anna Chow, pues no encontraba a su hija, no encontraba a su hija, que esa fue la adaptación que tuvimos que hacer, para justificar la entrada de Vivian. Sí. Entonces, de repente, sale Vivian con, con un morralito, y mamá, mamá, y Anna Chow, pues, ¿quién eres? Pues soy yo, no te acuerdas, tu hija perdida. Dijo, mi hijita, es que con ropa no te reconocí. Entonces, y del, y del costal, y se ten, y saca la kit, y saca la, es que estos me metieron en muchas broncas, y la gente, le encantó. Claro. Y me dice, oye, lo que sabes que, me sirvió de terapia, y se quedó la temporada. O sea, iba por una función, y se queda. Y luego, al poco tiempo, pasa lo de las lavanderas. Sí. Y invito a Carla Luna, que haga una actuación especial. Ya en las últimas funciones, eso, cuando pasó lo de la separación de ellas, era ya las, casi nosotros terminar temporada. y va, y hace la, la, la actuación especial de, de la, de, de ella, de la lavanderas. Entonces, le encontramos ese, o sea, eran problemáticas que pasaban en general, no nada más para los talentos. Y la gente se identificaba con eso, con situaciones que pasan del seguro, las situaciones climatológicas, o sea, todo, todo, lo, lo presentamos en una historia chusca. Entonces, ahí ya le dimos el, 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 el agrado para el público, de la realidad, lo que, lo que el público quería ver. Pero después decía, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y luego la siguiente temporada de esto. Entonces, cada vez, este, pues el proyecto funcionaba, funcionaba mejor. Este, nos metimos en cuestiones de la política. En ese entonces, Will, que le mando saludos a mi compañero, es el escritor, sigue siendo el escritor. Tiene, ya esta es la, la, todas las, esta es la 10-11, es que es, como se agarran dos años, ahorita vamos en la temporada 10, y en enero, inicia la 11. La 11. Entonces, este, van a 10-11. Bueno, Will ha sido el escritor de, de todas, de todas, que yo la verdad no sé cómo me aguanta mi compadre, porque a veces en la madrugada, o le mando un, de cosas que, que se me ocurre. Te van viniendo a la mente y dices, tengo que mandarla ahorita. Y él, sabe cómo adaptarlas, o realmente le compare, se me ocurrió esto, y, lo ponemos. Entonces, son cosas que, que, que funcionaron. Y él estaba de, de hablo, junto con, con la mole. Y después le sale un proyecto y, y mi compadre se va, regresa, y era cuando estaba, era en campaña, que estaba el, el, el bronco, el bronco, y, y este, y este, y junto con, Enrique Páez, que es, que es nuestro, nuestro director, este, empezamos a, a decir, oye, fíjate, queremos hacer la idea del personaje, del tronco y esto, y como que, ay, compadre, pero es que eso, no pasa nada. Y total, un día en el departamento, estábamos ahí como que desonceando y, agarré un sombrero y, y este, y una amiga ahí medio lo maquilló, y trae un chaleco, y ahí grabamos el primer video con el tronco. El tronco, sí. El tronco. Y, y después de ahí, dice, oye compadre, no pasa nada. Entonces, hablamos con una persona que, que estaba llegada a, a, en ese entonces a, al, al, al exgobernador. Y dice, no hombre, sí, dale, no pasa nada. Entonces, de hecho, yo grababa a Will, íbamos al restaurancito y se ponía en un, en un restaurante cabrito y se ponía yo grabándolo, afuera de palacio. Ahí yo lo grababa. No compadre, no se le ha quitado el hábito. Ya lo tuvimos aquí a Will. Sí. Y este, no se le ha quitado el hábito. Este es, eh, eh, el vaso, el vaso ahorita aquí. Y hace, y hace sus personajes tipazo. Sí. Y funciona. Funcionó tanto que, en ese entonces ya como gobernador, va Jaime Rodríguez a ver la función. Y ve, o sea, lo ve. Porque yo lo, lo, lo presentaba en un poni. Un poni lo metí al teatro. O sea, montado en un poni. Y la gente, pues, o sea, como un poni dentro del teatro. Lo metía dentro de las butacas y ya se bajaba. Y qué ha habido raza. Y bueno. Y, y estaba, este, Jaime Rodríguez, y lo ve. y por medio de, 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 este, Guillermo, Guillermo, no me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que Memo Blanco. Lo invitan y se lo llevan al mundial. Y se lo llevan a la gira. Sí. Ahí va ahora para presidente. Y ahí, este, ahí salió el personaje del, del tronco. Del tronco. Oye, una de las cosas que me llama mucho la atención, cómo haces para gestionar y para manejar tanto talento? Porque finalmente todos los que estamos dentro del medio tenemos algo de orgullo, algo de que merezco más, algo de que yo soy mejor que no sé quién. Este, hay una lucha de egos importante, güey. Cómo, cómo, cómo manejas eso? Fíjate que me, me pasaba al principio. Cuando eran la mayoría de la misma televisora, sí me pasaba eso. O sea, cuando eran, Entonces, de hecho, sí, sí, eso sí lo, lo puedo presumir. No me gusta mucho el, el, la onda del yo-yo, pero yo creo que fui el primer productor que juntó las tres televisoras en un escenario. Incluí talento de Televisa, TV Azteca y Multimedios. Y no existían televisoras, existían compañeros de trabajo. O sea, era agradable. Claro. Trabajar con otro compañero. Entonces, yo creo que eso, digo, cuando, cuando estaban la mayoría de una sola televisora, sí, sí batallaba. O sea, sí batallaba. Sí, porque, pues, oye, que lees, es que es este, no, pero es que yo también, pero es que, y en ese entonces estaba muy fuerte la onda de las redes sociales en Twitter. Y sí, pero es que yo tengo tantos millones en, entonces sí existía esa. Rivalidad. Esa, esa onda así. Pero digo, afortunadamente, pues como productor tratas de, pues de mediar. No hubo un choque con alguno. Fíjate que. Sin que digan nombres, pero así fuerte. No. Nunca, o sea, lo que pasa es que cuando, digo, analizas primero el talento. Cuando yo veo que llega a pasar ese tipo de situaciones, que veo que ya, ya es algo que sí me va a distorsionar, este, el elenco, lo saco el proyecto. He sacado gente del proyecto. Porque te va a ensuciar lo que ya construyeron, ¿no? O sea, entonces ya hay gente que dicen, a ver, ahí sí no digo nombres, pero personalidades, te vas, hoy te vas, así no me sirves, y se van. Y, y, por ejemplo, se te ha ido talento previo, así previo, dices, ya vamos a tener la obra, y que se te rajen de que, no, pues entonces yo no, ahí me largo, de repente pasa, ¿no? Me ha pasado, eh, antes. O sea, el, el libreto se hace siempre el perfil del talento. Entonces se hace el perfil del talento, a ver, Will Ben, estos son los talentos, entonces él ya analiza estudios, entonces él, él ya sabe, eh, tus diálogos que, que ponerte a ti por el perfil que tú manejas. Entonces, ha tocado que de repente no, ya no, entonces nos voltean, pues todo el libreto, porque el libreto se hizo a, según la persona, sí, a tu perfil. Entonces sí, sí nos ha pasado, pero a veces decimos, bueno, qué bueno que nos pasó antes, pero nos ha tocado unos a mediación de temporada. ¿Y es más complicado? Sí, porque por ejemplo decía, Fer es de teatro, o sea, Fer le sabe muy, dice Fer, no hay bronca, el asunto es, que nosotros batallamos más, o sea, los que se quedan son con los que batallan más, porque ellos tienen que volver a ensayar, y sabes con quién son con los que batallo, con los que no son estelares, o sea, yo no batallo con un Chabana, con un Fernando Lozano, con un Mario Bessares, con un nuevo, no, a veces la gente nueva que le das la oportunidad, a veces es con la que batallas. Es que lo que pasa es que, digo, los viejones que acabas de mencionar, pues son tipos que ya tienen, ya pasaron todas, ¿no? Sí, pero, pero al fin del día muchos dicen, son divos, y me dicen, oye, no batallas con, yo no batallo con nadie, o sea, yo en lo personal no batallo con nadie, porque aparte son amigos, o sea, entonces, se les invita un proyecto, yo siempre he dicho, de amigos, aquí no existen televisoras, o sea, existen compañeros de trabajo, entonces, por ejemplo, es muy, muy grato ver, hasta a mí me da mucho gusto que hoy en día, se hicieron muy buenos amigos, Chabana y Recta, y nunca habían trabajado juntos, entonces trabajan, y se llevan muy bien, y de repente se van a Camacalen juntos, eso a mí me gusta, ¿por qué? porque quiere decir que hay una buena vibra en el equipo, o que veas, este, un, ahora, por ejemplo, un Fernando Lozano, Mario Bessares, este, Chabana, Recta, Osa, juntos, es algo que ellos disfrutan, ah, qué padre, voy a trabajar ahora con, con, con este, con Mayito, ahora, pero, ellos, todos juntos los que te acabo de mencionar, nunca habían trabajado juntos, y es, es otro, punto a tu favor, y ellos lo disfrutan, o sea, ellos ya quieren ver, o sea, cómo vamos a desarrollar la historia, porque ellos ya, ya quieren ver, el, cómo van a explotar, ese, ese, ese equipo de trabajo que se hizo, ahora se incorporó, eh, me imagino que si lo has de conocer, el Trapos, sí, cómo no, bueno, sí, él es de teatro, el Juan Márquez, José Luis Márquez, se incorpora, y dice, yo estoy encantado con trabajar con, porque él, él hizo teatro, o sea, es persona que estudió teatro, entonces, cuando le saben, dice, lo que para mí es un agasajo, trabajar con, todo este equipo de talentos, es que, esa parte, cuando tienen la posibilidad de trabajar de manera, con el gusto de ir a trabajar, es más, incluso a veces no lo ves ni siquiera como un trabajo, es, necesito ir, quiero ir, y eso tiene mucho que ver, porque al final, esa es la realidad, tiene que ver con lo que tú manejas, con lo que tú haces, porque la cabeza del proyecto eres tú, con todos los monstruos que tienes ahí, la cabeza del proyecto eres tú, ¿pesa? Bastante, pues es que es un compromiso, es un compromiso de, mira, en cuestiones, ya he aprendido, porque hay cosas que me he equivocado, o sea, pero normal, sí, pero entonces, tratas de aprender, y digo, de lo que aprendiste, tratas de no volver a equivocarte, entonces, por ejemplo, si existen, ¿cómo te podría decir? Por ejemplo, Mario Bésares es, pues es una trayectoria, en el teatro, es nacional, al fin del día, es una persona nacional, entonces, ¿cómo vas a meterlos en el spot? ¿Quién se menciona primero? ¿Quién? O sea, todo eso, y yo lo platico con ellos, o sea, no es algo que yo diga, ah, el spot se hizo así, claro, no, o sea, se platican, oye, ¿cómo ven? trato de incluirlos en el proyecto, y opinen, no, no, si va él, va esto, o sea, si hay, hay esa comunicación, entonces, cuando hay esa comunicación, y existe un respeto, ah, no, al señor primero, porque esto, o a veces, no lo que metelo ahí primero, porque él, o sea, ellos mismos, entonces, eso, eso de incluirlos también en parte del proyecto, hace que estén más relajados. No, y ayuda a que ellos entiendan también una parte de lo que tú estás haciendo, porque eso es importante, ya cuando uno identifica, porque del otro lado, ah, lo que, ese es el más ahí nos puso, y ya estamos nosotros trabajando, no, cuando ellos se dan cuenta, oye, tuvo que hacer esto, 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 es, ah, caray, sabes que vamos a cuidar el proyecto. De hecho, cuando estoy trabajando en elegir el talento, yo, yo termino la temporada y literal descanso dos meses, y luego ya empiezo a ver, qué voy a modificar, qué talento voy a incluir, qué talento voy a quitar, y empiezo, y empiezo a, a ver, qué talento pueda funcionar, eh, por ejemplo, ahora, ahora lo de, lo de Marquez fue algo que dije, oye, el trapos, o sea, son una, así es, hablo, oye, compadre, fíjate, sí, claro, entonces es, míralos desde antes, explícales el proyecto, entonces, es un trabajo que, digo, sí se realiza desde, desde mucho tiempo atrás, entonces, pero el elenco no sabe quién todavía va a estar, no, ya hasta cuando ya los juntos, ah, entonces ya es como que, ah, bueno, si incorporo es, quitamos esto, entonces de ahí, porque hago una junta previa antes de, de hacer la, la rueda de prensa, entonces, los junto a todos, entonces eso también le da un sabor de, bueno, ¿a quién va a estar? Porque a veces ellos mismos no saben quién va a estar, o a veces no saben quién se va a ir, entonces ya cuando lo ven, ah, qué padre, entonces, te digo, juntarse, gente, así, te digo, de tres televisoras, con, con, pues vaya, ahora sí, pues, protagónicos, en sus mismas, este, empresas, en sus mismas empresas, es un proyecto, muy, muy, muy agradable. Y que pareciera, en algún tiempo, hasta que llegaste tú, que, aunque suena rola, pero, que antes no, no, nadie podría pensar, ah, se van a juntar talentos, no, definitivamente no, entonces. ¿Sabes por qué pasaba eso? Porque, yo lo aprendí, o sea, estando ya en el teatro, yo, yo no le sabía la onda del teatro, o sea, yo hice un proyecto que era la pastorela, punto, ya cosas de teatro, pues no, entonces las fui aprendiendo, y fui como encontrándole a mi proyecto, no al tema del teatro, o sea, mi proyecto era el teatro, pero yo me enfoco en eso, lo que hacían de más producciones, pues, yo respetaba, cada quien, entonces, en eso entonces, el director del teatro Versalles, decía, es que no puedes incluir talentos de otras, de aquí no pueden trabajar talentos de otras empresas, esa era la información que yo tenía, entonces yo empiezo a investigar, me decía, no, sí, o sea, no tiene nada que ver, si suena el cochinito, puedes incluir, entonces empiezo, es cuando empiezo a incluir talentos de otras televisoras, pero también, como que estaba medio cerrado el tema, porque no presentaban talentos de otras televisoras, en proyectos en el teatro Versalles, entonces, porque, bueno, se respetaba, no sé, claro, posteriormente después, me hacen la propuesta, para estar como director de los teatros Versalles, que, sí, honestamente, sí la pensé, y total, dije, bueno, la acepto, porque yo sabía lo que, en muchas cosas, yo carecía como productor, entonces, dije, bueno, ahora como director, entonces, cuando entro como director de los teatros Versalles, le di una, se incluyó después, Fernando Lozano y Chilinflas, con la pareja de diversión, traje a Niurka, la Lalo España, o sea, se abrió un par de aguas, y el teatro era, para todas las televisoras, pero digo, pero son cosas, que yo no sabía, o sea, ya cuando estoy como director, es donde me di cuenta, que, que estaban limitados, o sea, que el teatro era, para todos, y es pérdida, si, de hecho, la posibilidad de tener el talento ahí, pues, cuando yo hablo con el ingeniero Guillermo Franco, estoy muy agradecido con él, porque él fue el que me dio la oportunidad de, y me ha apoyado mucho en el proyecto de, de la Pastorela, le dije, oye, no hay ningún problema, que vengan talentos, de otras televisoras, a Versalles, ¿dónde se va a quedar el dinero? Pues en Versalles, o sea, no, no estamos, aquí es un ganar, ganar todos, el teatro es, extraordinario, para todos, extraordinario, entonces, de ahí, fue otro, parte de aguas, para poder hacer, más cosas, ¿no has pensado en algún momento, decir, sabes qué, porque, la Pastorela está súper, súper identificada, ahí, puede decir, ah, la voy a aventar en, tal lugar, fíjate que sí, sí lo he pensado, pero, de hecho, precisamente hoy, hoy me lo dijeron, pero ya les salen la fórmula, si el queso con papas te funciona, sigue dejando el queso con papas, o sea, para, o sea, la gente tiene, muy identificado el proyecto de la Pastorela, en el Teatro Versalles, porque son 10 años presentándome ahí, ya es un hábito, sí, de hecho, cuando se cierra el teatro, con la pandemia, se cierra el teatro, entonces no había, no había fecha para, para activar, entonces, pues dije, pues, ¿dónde voy a presentar el, el proyecto? porque, no había, no había dónde, o sea, en Versalles, pues, no decía nada, entonces, este, un buen amigo mío, Alan Pachas, no se lo usa, el buen Alan, también que hace, está involucrado en el, teatro, trae muy buenos proyectos, me dice, no, él, él me ofrece el, el teatro de la ANDA, entonces, total, pues, yo traía la, la intención de, la temporada pasada, presentar el proyecto de la Pastorela en la ANDA, o sea, traía eso, o sea, lo traía como opción, cuando voy a, a hablar a Multimedios, para hacer el, el plan de publicidad, para la Pastorela, este, me dice el ingeniero Guillermo Franco, ¿y dónde la vas a presentar? yo, pues, pues, me gustaría ir al Versailles, pero, pues, no hay, a ver, espérame, total, oye, hay algo para, sí, planeado para Versailles, no, total, y que me, o sea, ahora ya no estoy como director, rento el teatro, rento el teatro, exclusivamente para la Pastorela, pero cuando me van diciendo, no, quédate con todo, o sea, renta todas las tres salas, entonces, la temporada pasada estuve con todo el Teatro Versailles, y todavía sigo con, con el Teatro Versailles, ¿qué sigue, ¿qué sigue, lo hermano, sí o sí, porque, porque hay que hacerlo, hay que recargar pila, pero, ¿qué sigue? yo, te conozco hace muchos años, tenemos muchos años de no vernos, pero es un tipo que no para, por eso te pregunto, ¿qué sigue? Hay unas propuestas de, de, de proyectos con dos productores, este, nacionales, de hecho, hoy, hoy platiqué con uno, y traigo, o sea, yo tenía pensado, decir, bueno, la Pastorela la termino en esta temporada, de hecho, yo estuve muy enfocado en, en el tema de, de la Pastorela, de la Pastorela, o sea, de cómo armando el proyecto y todo, me dicen, ¿pero para qué lo terminas? O sea, porque ahorita, por ejemplo, en esta temporada, este, voy a invitar talentos, este, invitados especiales cada, cada viernes, entonces digo, sí, lo que pasa es que, ¿qué voy a hacer después la otra, la otra temporada? Pues ya sabrás, o sea, tú termina, y, pero no digas que ya lo vas a dejar, este, y luego en ese entonces, me escribe, este, Gerardo Quirós, este, un buen amigo, que es que ahorita está produciendo con Juan Osorio Aventurera, y trae, trae el que trae Cats, y, y otras producciones, y me escribe para un proyecto, entonces yo, y le digo, ¿sabes qué? No, le voy a seguir con la Pastorela, porque me gusta el proyecto, entonces puedo empatar unas cosas, terminando Pastorela con, con, pero son cosas que, vaya, que se me dan, o sea, si tú me dices, oye, ¿qué, qué, terminas Pastorela y qué sigue? Pues la verdad, no se verá decirte, porque a lo mejor se me presenta otra cosa, y traigo, traigo eso ya con, con Gerardo Quirós, ya estamos en pláticas, y con, con otro productor, que ahí todavía no puedo decir, este, pero, este, hace novelas y todo eso, y traemos ahí, otro, otro proyecto, por hacer. Extraordinario, me da mucho gusto, de verdad, a la vuelta, te llamo primero, eh, volverte a saludar, güey, porque, tenemos historias, bastante buenas, del pasado, muy, muy buenas, esa es una, la otra, yo te lo tengo que decir, porque yo lo veo con mis compañeros, a mí me tocaba, estando en Televisa, cuando, iban y promocionaban, la pastorela, por ejemplo, y escuchar lo que decían, mis compañeros, todas eran cosas, muy positivas, muy contentos, de poder estar, trabajando con proyectos, contigo, y, y te lo digo honestamente, no te estoy dando, no te estoy, dando flores, nomás porque sí, güey, es en serio, y tú lo sabes, porque los muchachos, todos trabajaron, con gusto, entonces, yo creo que, ojalá que, no solamente Monterrey, yo hablo de Nuevo León, en general, y ojalá que en todo el país, gente como tú, siga, siga con ese amor, por este trabajo, de generarle entretenimiento, a la gente, que eso es bien importante, fíjate que dijiste algo muy importante, muchas cosas, si las hacemos por amor, porque, por ejemplo, unos creen que se gana una lana, o sea, creen que yo me gano una lana, en el proyecto, y no es el proyecto, que más le invierto dinero, o sea, la gente que, que sabe cómo está, o sea, mira, a veces dicen, es que necesitamos rescatar el teatro, o sea, nomás dicen, necesitamos rescatarlo, pero nadie le invierte, ¿y qué hace? Yo tengo una producción, o sea, sí, pues ahora, por ejemplo, el Versailles estuvo mucho tiempo, este, ahí, todos cerraron la pandemia, nadie fue e hizo una propuesta, a mí cuando, cuando me dicen, te lo rento, yo dije, me lo quedo, después, te lo juro, Lacho, dije, ¿qué hice? No te miento, en serio, me aventé como tres días sin dormir, porque, a ver, renté un jacalón, pero no sabía, y antes, pues era, tú como director, un mes pagaba esto, ahora no, entonces ahora, yo pagaba renta, yo le pagaba a los taquilleros, yo le pagaba a los del SNAC, yo pagaba a los técnicos, a la gente de limpieza, y luego, ahora temas que yo no sabía, ahora tienes que sacar la, no sé qué de protección civil, tienes que ir a tesorería a pagar los impuestos, tienes que no ser espectacular, entonces, al último dije, ¿qué hice? ¿y a qué me va a salir esto? Sí, y luego, pues que, y luego la publicidad del proyecto, o sea, que, sí, sí se le invierte, pues una cantidad considerable, panorámicos, bardas, este, spot, menciones, etcétera, entonces, todo eso lleva, lleva un, o sea, pues una inversión, entonces, cuando dije, bueno, pues ya estoy aquí, pues dale, y mucha gente, sí me lo aplaudió, oye, la verdad, qué pantalones, para ver agarrado, o sea, el teatro, así, entonces, ya ahorita que voy encaminado, yo dije, bueno, lo hice, a lo mejor no gané, pero lo hice, ahora sí, como dije, sí salvé el teatro, de una manera, y lo más padre, es que se siguió presentando mi proyecto, que es la Pastorella VIP, hermano, me da muchísimo gusto, de verdad, me da muchísimo gusto volverte a saludar, darme cuenta de todo lo que estás haciendo, a lo mejor tú no te dabas cuenta, pero yo te estaba viendo, y ya te tengo anotado, para la segunda temporada, güey, no, y te vamos a hacer la invitación, ahí de pastorcito, de diablo, soy un fenómeno, no, pues hay que verlo, soy un fenómeno, para que la gente esté al pendiente, imagínense Lacho, con las diablas, qué barbaridad ese, bueno, está bien, hermano, muchísimas gracias, no hombre, gracias a ti Lacho, por la invitación, y digo, la verdad, tú mencionaste ahorita algo muy importante, a veces la gente ve el talento, pero no ven las personas, que hacen las cosas, detrás de, y digo, muy agradecido por la oportunidad, para que la gente conozca un poquito, del trabajo que realizamos, y lo que falta, primero Dios, así va a ser, muchísimas gracias, y gracias a toda la gente, que nos acompaña, y estén pendientes, vienen muchos, pero muchos capítulos más, de un podcast más, pásenla bien. y Gracias por ver el video.